Leticia Alaniz, alumna de odontología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y madre, emprendió la producción y venta del champú Voce Crecer, el cual comercializa por redes sociales y llega a todo el país, así como a Estados Unidos. Empezó también mi abuelita, era su secreto, entre las 12 yo le ayudé a empezarlo a comercializar, le agregué todavía unas cosas de acuerdo, por ejemplo, la vitamina E, porque me empecé a dar cuenta a lo largo del tiempo que el cabello si no es sano no crece, entonces ya viendo eso pues empecé por ejemplo con vitamina E que también ayuda, el champú es completamente natural, tiene extractos naturales de sábila, de chile, de miel y también cuenta con la vitamina E. Leticia Alaniz resaltó que cuenta con 130 distribuidoras a las cuales el producto les llega por mensajería, cubriendo casi todo México, incluso ya lo exporta hacia Estados Unidos, en Greenville, Nueva York y Texas. Las distribuidoras son madres de familia, a las cuales capacita, les da el producto a mayoreo para que recuperen la inversión, obteniendo ganancias en sus tiempos libres. Alaniz buscó ayuda en la incubadora de la UPAEP en donde le dieron las herramientas para organizar todo sobre la venta y distribución de sus productos. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.